Quienquiera que haya inventado esta máquina es realmente un genio. En un logro que parece sacado de un thriller de alta velocidad, China ha desatado su maravilla de colocación de vías de alta velocidad de renombre mundial, la máquina colocadora de vías CPG-500. Con sólo siete operadores, esta potencia puede colocar más de dos kilómetros de vía de alta velocidad en menos de un día, asegurando el primer lugar de China en millaje de ferrocarril de alta velocidad a nivel mundial. Imagina esto, un monstruo de construcción compuesto por un motor de tracción, una plataforma plana y una unidad principal trabajando en conjunto para revolucionar la infraestructura ferroviaria de alta velocidad. Cuando está en acción, la CPG-500 puede colocar sin esfuerzo rieles de acero de 500 metros de largo y 30 toneladas con precisión. A medida que la máquina avanza en la colocación de la vía, se disponen meticulosamente filas de traviesas de riel de 360 kilogramos debajo de los rieles de acero, espaciadas a intervalos de 60 centímetros. Esto significa que puede colocar 1,677 traviesas por kilómetro, optimizando tanto la calidad como la velocidad. Pero eso no es todo. Gracias a la magia de la tecnología de soldadura sin costuras, cientos de kilómetros de rieles de acero se unen perfectamente, creando una vía continua y robusta. Lo que hace esto aún más sorprendente, es que toda esta operación solo requiere un equipo de siete personas para operar la máquina. En apenas ocho horas de operación, este mármol de colocación de vías cubre una distancia que supera los dos kilómetros, logrando una combinación sin precedentes de velocidad y precisión. Considera esto. Lo que solía llevar un año o incluso más para el despliegue de ferrocarriles de alta velocidad ahora puede reducirse a la mitad gracias a la eficiencia de la infraestructura de China. Es difícil entender la eficiencia ultrarápida del desarrollo de infraestructura de China, pero con la máquina colocadora de vías CPG-500, está claro que China está estableciendo nuevos estándares en la carrera mundial por la innovación en ferrocarriles de alta velocidad.